¡Sarte guapo! ¿Qué pasa gente? A ver, por fin nos traigo la guía de Misfortune. Es una guía que me lleváis pidiendo bastante tiempo, no os digo que no. Es una DC que parece que a todo el mundo le gusta. Es bastante divertida de usar, más que nada por el tema de la Q, ya os la explicaré. Y deciros que, como siempre, las guías estas os explico las habilidades, cómo se maximizan, las runas, los objetos que se dan en el meta actual, sus counters y demás. Así que nada, espero que os rente la guía y ya sabéis que antes de empezar, agradezco de corazón tanto los likes como los comentarios que me podéis dejar. Y dejadme también en los comentarios, después de piropearme y eso, qué campeones queréis que siga trayendo o qué guías queréis que siga trayendo. Y por nada más chicos, vamos a darle. Bueno chicos, aquí estamos con las habilidades de Misfortune, ¿vale? Vamos a empezar por la pasiva cachete. Los ataques básicos de Misfortune infligen el daño que tengamos de daño físico adicional cada vez que ataca a un nuevo objetivo. El daño adicional se reduce a la mitad contra subitos. Vale, lo de a un nuevo objetivo es, si ahora yo doy a este, mira, si doy a este, pum, ves, le hago más daño y se le activa esto, se le pone el corazoncito a este. Pues entonces, si doy a un nuevo objetivo, vuelve a ser un daño más fuerte, en cambio si le vuelvo a dar, pues ya el daño ya no es tan fuerte. La Q, renovable. Misfortune afecta, afectuado, que diga, un disparo que rebota a través de un enemigo e inflige 100 más el AD que tengáis más el AP que tengáis de daño físico a cada objetivo golpeado. Los dos aplican efectos de impacto. El segundo disparo puede provocar un golpe crítico que inflige 200% de daño y siempre es un golpe crítico si el primer disparo asesina al objetivo. Vale, la Q entonces tiene este alcance y si se la tiro a este objetivo, va a rebotar al que esté detrás. Tan simple como yo le doy a la Q, pum, y ya está. Le doy, plas, y le meto una hostia. O sea, le, por cierto, para que no sepa, activa la Q, o sea, sé, como habéis visto, si yo tiro la Q a este, el corazón se le pasa a este objetivo y al darle con el rebote le pasa la pasiva también. O sea, sé, pa, ¿ves? Si creas que no, pues le hace más daño. Y decir también que si este objetivo está casi muerto o le queda muy poca vida, pues tiro a la Q. Y si soy capaz de matar este objetivo, o sea, sea un minion, imagínate, si soy capaz de matar al minion con la Q, el rebote es mucho más fuerte. Así que tenéis que tener mucho en cuenta en la línea. Si hay muchos minions, pues a lo mejor debilitar a los que estén detrás. Y en una de estas que el campeón enemigo esté pensando en cómo le asgitear bien, cómo matar a ese minion y demás, y no se dé cuenta, pues te acercas rápidamente. Porque como le salen corazoncitos del culo más rápido, ahora lo explicaré. Y entonces tiréis la Q al minion que tiene poca vida, lo matas con la Q y el rebote termina yendo al campeón enemigo y le dejas fulminadísimo, ¿vale? Imagínate que esto es un minion muy débil, estás ahí farmeando y tal, y el campeón justo, el campeón enemigo, pues se pone detrás. Pues rápidamente tiréis la Q, pa, y le meto una hostia que te cagas si matas al minion. El AW, alarde, pasiva, tras 5 segundos sin recibir daño directo, mi fortune obtiene 25 velocidad de movimiento, si pasan otros 5 segundos, esta bonificación aumenta en 100. Como llevo mucho rato sin recibir ningún golpe, pues la tengo en 100%. ¿Qué pasa? Que si me golpean entonces se me quitan los corazoncitos del culo, pero entonces si estoy un rato sin que me vuelvan a pegar, pues los vuelvo a retener. Los vuelvo a conseguir. Y luego está la activa. La activa completamente la velocidad de movimiento de alarde, o sea, de la habilidad en sí. Y otorga un 100% de velocidad de ataque durante 4 segundos. Cachete reduce 2 segundos el enfriamiento del alarde, cachete es la pasiva. Es tan simple como que durante 4 segundos le das al W, ves, se le activan las armas y dispara mucho más rápido. Y luego está la E. Que llueva. Mi fortune revela una zona con una lluvia de balas, inflige 200 más el AP que tengáis de daño mágico durante 2 segundos y ralentiza un 60% a los enemigos a los que alcance. Es tan simple como que, para empezar tienes este alcance, que quieras que no es un huevo, no lo siguiente, es bastante, es que mirad, pedazo de círculo. Y lo bueno es que ralentiza. Si tenéis un support como Morgana, por ejemplo, pues mira, pues aprovecháis esto, que lo que hace es ralentizar, además de hacer daño. Ralentiza, y entonces tu support puede aprovechar esa ralentización para atacar. Así que lo que se suele hacer con mi fortune a lo mejor es te pones a pingar al objetivo en plan, vamos support, métete. Tiras la E y entonces el support aprovecha para entrar y eso. El circulito chiquitito que veis es lo que mide la habilidad en sí. Así que si podéis a lo mejor tirarla un poco hacia detrás, a lo mejor podéis aprovecharlo un poco más. Imaginaos que la tiráis justamente aquí. Entonces le ralentizas, pero solo hasta que salga del círculo. Una vez salga del círculo ya no está ralentizado. Por eso la E se suele utilizar o bien en el centro o bien un poquito más tirando para detrás. Para que así, si intenta huir para escapar, pues va a seguir comiendo durante más tiempo la E. Es como si yo se la tiro aquí y va hacia atrás para escapar. Es que se va a comer toda la E. Y si tenéis un support, como os he dicho, pues le ponéis a pinguearle, hacéis lo que os he dicho. Y a lo mejor es una morgana a la Stunia y la E le sigue golpeando ahí sin parar. O incluso podéis aprovechar la E para dar a varios objetivos a la vez. Si están muy juntos o dominios o tal, pues le das torrón y das a todos a la vez. Y por último, esta es la ulti, lluvia de balas. Misfortune canaliza una lluvia de balas durante 3 segundos y que inflige 80 más el AP que tengáis de daño físico por oleada. 16 oleadas en total. Cada oleada de lluvia de balas puede asestar a impactos críticos que infligen un 120% de daño. Daño total, 1280. Eso es cuanto más nivel y más objetos llegues a tener y eso, pues más daño haces. Yo que como soy nivel 18, pues hago bastante más. Y es tan simple como tú das, torrón, se pone a disparar. Yala, ya está. Tan simple como eso. Y mientras dispara, pues hace daño a todos los que estén dentro del cono. Ya sean minions, ya sean dragones, varones, ya sea lo que sea. Cualquier objetivo enemigo termina alcanzándole el conito este. Por eso mismo mi Fortuna en Teamfight es bastante buena. Como Summoners se utilizan el Destello y el Curar, eso siempre. Esas dos habilidades con mi Fortuna siempre. Así es como se maximizan las habilidades de mi Fortuna. Se maximiza la Q, D y la W y por último la E. Y evidentemente siempre que podáis la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Pero eso con todos los campeones. Y deciros también que hay gente que empieza a lo mejor con la E o con la W. La W por el tema de las velocidades, lo que te otorgan la W. Y hay otra gente que se sube la E de primeras si a lo mejor juega con una Morgana como support. Y si cree que esa Morgana va a dar el stun o es un colega vuestro o algo, pues a lo mejor gracias a tu ralentización. A Morgana le es más fácil stunear al enemigo. Y si la stuneáis, pues le empezáis a dar de hostias ahí a más no poder. Y a lo mejor os sale bien. Pero bueno, así se suben, ¿vale? El nivel 1 o la Q, el nivel 2 la W y el nivel 3 la E. Estas son las runas más utilizadas en el meta actual con Miss Fortune. Empecemos con Dominación, Cosecha Oscura. Al dañar a un campeón por debajo del 50% de vida, le infliges daño adaptable y cosechas su alma. Lo que incrementa permanentemente el daño de Cosecha Oscura en 5. Cosecha Oscura de daño. 20 a 60 según el nivel, más 5 de daño por alma, o sea, cuántas más almas pues más daño. Y más 0,25 de DA, daño adicional, es daño de ataque que diga, adicional. Más 0,15 de PH, que es poder de habilidad. Lo cual le viene fenomenal a Miss Fortune. Y luego el enfriamiento son 45 segundos y se reinicia a 1,5 segundos a conseguir un asesinato a asistencia. Esto viene muy bien sobre todo por el tema de cuando estás en línea con Miss Fortune. Si tiras bien la Q, como os conté antes, es muy fácil quitarle mucha vida al campeón. Incluso le podéis dejar bastante jodido y conseguir cosechas de alma bastante más rápido. Así que no está del todo mal esta runa. Así que hay gente que juega con otra runa que es Conquistador, que está en precisión. Pero bueno, eso ya lo probéis vosotros y vosotros os ponéis. Luego está golpe abajo. Dañar a campeones con acciones o movimientos reducidos. Se infringe 80 a 40 de daño verdadero adicional. Y el enfriamiento son solo 4 segundos. Satipa con el daño de después de la inmovilización. Que con Miss Fortune ya sabéis que con la AI eso es bastante fácil. Luego está colección de globos oculares. Para conseguir daño de ataque. Más el objeto que os dije, Filoscuro de Dracthar, creo que se llama, si no me equivoco. Gracias a ese objeto, pues os es más fácil romper guards y demás. Así que esta runa viene fenomenal con ese objeto. Cazaría incesante. Obtienes un 8 de velocidad de movimiento fuera de combate. Más 8 por acumulación de cazar compensas. Y se consiguen la primera vez que te logres un asesinato o asistencia de cada campeón enemigo. Así que todo lo que sea velocidad de movimiento, como os dije antes, le viene fenomenal a Miss Fortune. Luego está en brujería banda de mana. Golpear a un campeón enemigo con una habilidad aumenta permanentemente tu mana máximo en 25 hasta 250 de mana. Tras llegar a 250 de mana adicional, resta un 1% del mana que te falta cada 5 segundos. Y el enfriamiento solo son de 15 segundos. Y ya sabéis que Miss Fortune es un campeón que está teniendo habilidades de continuo y eso. Lo cual le viene muy bien. Y celeridad, toda bonificación en el movimiento son un 10% más efectivas. Y después en estas chiquititas ataque, fuerza adaptable, flexible, fuerza adaptable. Y en defensa, vida es la que se suele coger, pero sin mucho AD. Defensa si hay mucho AP, resistencia mágica, pero vamos, vida es la que se suele coger si no sabéis qué pillaros. A lo mejor si, yo que sé, os ha tocado de support una Morgana y luego el jungla enemigo y el mid son también APs, pues os pilláis esta defensa de resistencia mágica, por ejemplo. Pues yo eso aconsejo vida. Estos son los objetos con Miss Fortune. Evidentemente se empieza con la espada de Doran y con una poción. Y después de eso se coge el filo oscuro de Dractar, que además de dar T55 de daño de ataque, te da 10% de reducción de enfriamiento, lo cual le viene muy bien toda reducción de enfriamiento a Miss Fortune. Por el tema de las habilidades, ya sabéis que Miss Fortune es un ADC, pero no deja de tirar habilidades entre la Q, la W y la E, pues no deja. Luego está la próxima única, Pagón, cuando te detecta un guardián enemigo, se revelan las trampas y se desactivan los guardianes a tu alrededor durante 8 segundos. Y los ataques cuerpo a cuerpo acaban de inmediato con dichos elementos. Y luego tiene 90 segundos de enfriamiento, lo único de Miss Fortune es a distancia. Así que de un golpe no los rompes, pero bueno, esa distancia y con la W es más fácil, no terminas rompiéndolos. Aprovecha esos 8 segundos que tienes para detectar más, así que muévete por zonas en las que tú creas que puede haber algo oculto, en plan un guard o yo qué sé, una W de Jean o cosas por el estilo. O setas de timo, por ejemplo. Y la pasiva única, Cechador Nocturno. Después de no ser visto durante al menos un segundo, tu incidente hace que hay básico contra un campeón enemigo, le inflige 30-150 de daño físico adicional y lo ralentiza. Lo único que los ataques básicos a distancia no aplica la ralentización, pero bueno, lo muy bueno de Miss Fortune es que tiene la E. Así que es muy fácil tirar la E rápida por él, pum, después de salir de la maleza, de las hierbas. Por ejemplo, dura 5 segundos, te puede ser visto por un campeón enemigo. Así que aprovecha esos 5 segundos para dar una hostia. Luego está Grevas de Berserk, que evidentemente te dan velocidad de movimiento y velocidad de ataque. Y luego está la Cuchilla Negra, 400 de vida, 40 de daño de ataque, 20% de reducción de enfriamiento, todo enfriamiento le viene fenomenal. Pasiva única al infligir daño físico a un campeón enemigo, lo acuchilla y reduce su armadura un 4% durante 6 segundos contra tanques y la hostia. Y acumula los máximos 6 veces hasta llegar a un 24%. Y luego está la pasiva única, Rabia. Infligir daño físico otorga 20 de velocidad de movimiento durante 2 segundos, que entre la W y esto ya corres que flipas. Y ayudar a asesinar a campeones enemigos acuchillados, o sea, si la pasiva anterior o asesinar a cualquier unidad, te otorga 60 de velocidad de movimiento durante 2 segundos, corres mucho más aún. Y esa bonificación se reduce a la mitad en el caso de ser campeón en esa distancia, eso sí que es verdad, con Miss Fortune correrás un poquito menos, pero siendo Miss Fortune podrás correr a lo bestia. Y esto está muy bien porque se activa con la ulti, si no recuerdo mal. Así que imaginaos en una teamfight, te pones a tirar la ulti y... Es la hostia. Pero además la ulti no deja ahí de disparar. Eso sí, te tienes que posicionar bien, tienes que tener cuidado, porque es una DC que no te cojan y demás. Luego está cañón de fuego rápido, velocidad de ataque, probabilidad de impacto crítico y 5 de velocidad de movimiento, corres aún más. Pasiva única, al moverte y atacar, se lanza un ataque con vigor. Pasiva única, cañón de fuego. Tus ataques con vigor, o sea, es la pasiva anterior, obtienen un 35% de alcance adicional, más 150 de alcance máximo, e infligen entre 60 y 140 de daño mágico adicional, según el nivel, al impactar. Los ataques adquieren vigor un 25% más rápido, y los ataques de con vigor funcionan con 3 estructuras, cosa que le viene muy bien a mi Fortune, porque es una DC y para romper torres, este objeto es la hostia. Y este objeto está muy bien con Fiel Infinito, que ahora os explicaré. Luego está el ángel de la guarda, ya sabéis, 40 de daño de ataque, 40 de armadura, y tiene la pasiva única que, tras sufrir un daño letal, resta un 50% de vida básica y 30% de mana máximo, tras 4 segundos de inmovilidad, 300 segundos de enfriamiento, o sea, sé que cuando te matan, tú te quedas, cae tu cuerpo más lento, y no puedes hacer nada durante 4 segundos, y de repente revives. Es lo bueno, eso sí, solo se puede utilizar una vez, o sea, sé 300 segundos de enfriamiento tiene, hasta no pasas esos 300 segundos, no la puedes volver a utilizar, y lo bueno que tiene este objeto es que, si este objeto lo vendes en la tienda, una vez te hayan matado y ya no tengas la pasiva, vendes el objeto, compras otro, y cuando hayan pasado esos 300 segundos, vendes el objeto que has comprado, por ejemplo, y te compras otra vez del ángel, y entonces vuelves a tener la pasiva, es lo bueno de este objeto, y luego está Feel Infinito, que es lo que os decía, que van muy bien estos dos juntos, porque Feel Infinito te da 70 de daño de ataque, pasiva única, duplica tus probabilidades de impacto crítico, que viene bastante bien, y lo bueno es que la pasiva única, el 10% de daño de impacto crítico, infligido a campeones, se convierte en daño verdadero, por eso mismo va muy bien con cañón de fuego rápido, y pues sí que es verdad que si vais muy bien, en la partida vais bastante bien y tal, incluso antes de pillarse al ángel de guardián, hay gente que se pilla al Feel Infinito, vale, pensar que si vais muy bien en la partida, y parece ser que nadie os mata, porque tenéis un support muy bueno, que os defiende bien, o ellos no tienen campeones como Kha'Zix, que pueden saltar y reventarte en cero coma, o cosas por el estilo, pues os pidáis a Feel Infinito, si no, pues el ángel, pero bueno, esta es la build más recomendada, vale, es la que más se utiliza, en el meta actual, y espero que os rente, si no podéis probar otro tipo de objetos, dejármelo en los comentarios, si veis que hay algún otro objeto que le va mejor, o creáis que le puede ir mejor, vamos, esta es la build más utilizada, estos son los aeces que van mal, contra Miss Fortune, y contra los que Miss Fortune va bien, estos son support que van mal con Miss Fortune, y con los que va bien, y por último, estos son los support que van mal, contra Miss Fortune, y contra los que Miss Fortune va bien, y pues nada más chicos, hasta aquí la guía, espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido algo, dejadme deciros que agradezco de corazón, los likes y los comentarios, los piropos más aún, y dejadme también en la caja de comentarios, que campeones queréis que siga trayendo al canal, que guías queréis que siga trayendo al canal, y pues que más, ya sabéis que en la descripción os dejo mis redes sociales, que por ahí es por donde aviso, de cuando subo un vídeo y demás, y de cuando se sube evidentemente, y por ejemplo en Instagram, pues subo de vez en cuando algún vídeo así divertido, y eso, y pues nada más chicos, es un placer, y hasta el siguiente. ¡Gracias! 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 Gracias!